Terminales de almacenamiento para café. Talpasac, ubicado en la zona industrial a 17 kilómetros del puerto general San Martín, Paracas y a 6 kilómetros del aeropuerto internacional de Pisco, inició sus operaciones en el mes de julio del año 2016 con el fin de brindar zonas de almacenamiento y servicios logísticos en la zona de Ica, apostando por el continuo crecimiento y desarrollo de la región. Talpasac en su primera etapa cuenta con 20.000 metros cuadrados de área disponible, donde podrá brindar servicios a la carga de importación y exportación, carga en contenedores refrigerados y los diferentes sistemas que utilizan para los productos perecibles. Carga fraccionada, carga rodante, carga de proyectos, transporte terrestre de carga con camiones equipados, consolidación y desconsolidación de contenedores. Talpasac también cuenta con infraestructura, equipos y personal adecuados para las operaciones tales como Máquinas portacontenedores, cargadores frontales, elevadores de 3 y 5 toneladas, balanza de 80 toneladas, cámaras de videovigilancia, tomas eléctricas para contenedores refrigerados, zona de lavado, personal técnico en refrigeración, vigilancia armada a las 24 horas. Nos plaza comunicarles que Talpa y APM Terminales han firmado un acuerdo dentro de un marco netamente operativo, para brindar el servicio de depósito de contenedores vacíos, inicialmente para las líneas navieras asociadas. Esto permitirá que los clientes exportadores ahora puedan retirar los contenedores vacíos del depósito de Talpa para ser llenados en su planta o en el mismo terminal. Contando con un servicio ágil, oportuno y seguro, este acuerdo entre Talpa y APM Terminales se verá complementado con el servicio logístico que brindaremos a todos los exportadores de la zona de influencia. Ya sea agroindustria, texiles, empresas pesqueras, etc. Para lo cual contaremos con infraestructura, camiones y equipos adecuados para cada operación. Talpasac. Logística a su medida.